En diciembre se inauguró el último tramo de la Costa Verde del Callao que llegaba hasta la punta, pero hasta la fecha sigue siendo una pista fantasma. Estamos a la altura del puente Santa Rosa y desde aquí inicia este segundo tramo de la Costa Verde de Callao y como pueden observar se encuentra bloqueado por estos bloques de cemento. Ustedes pueden visualizar que la ciclovía está pintada, la pista culminada, lo que faltaría es el alumbrado público. ¿Ya deberían abrirlo? Claro, deberían abrirlo porque ya está terminado, no se ve razonable que esté eso ahí. Se supo que el retraso se debe a los trabajos del alumbrado público de la empresa Enel, sin embargo el gobernador del Callao, Ciro Castillo, insistió en que la vía debe aperturarse en un mes y medio a más tardar. En el trámite que estamos haciendo con Enel les hemos pedido que aceleren lo más que puedan y probablemente en un mes, mes y medio ya vamos a tener este contrato que debieron hacerlo oportunamente. En el Callao existe otro proyecto importante para el sistema de transporte, se trata de la futura vía expresa Santa Rosa, que durante el gobierno de Francisco Sagasti y mediante la modalidad de gobierno a gobierno se adjudicó a Francia. La vía unirá la Costa Verde Callao con el aeropuerto, una iniciativa muy importante para el país, pero que no es del agrado de los vecinos de la zona. Si esa vía es rápida, ¿va a ser para qué? ¿Para autos nada más? O sea, para los autos particulares y nosotros no vamos a tener a sexo los que no tenemos autos particulares. Sí, está bien. Ah, no, pues si es así, no, pues no. El rechazo de algunos vecinos llegó a oídos el gobernador Ciro Castillo, quien propuso una modificación a este megaproyecto. Nosotros los chalacos tenemos que sacarle ventaja a este hecho. ¿Cómo? A través de líneas alimentadoras. No hacer de que el puente sea, pues, como les repito, directo y una garrocha que va y pasee el Callao. Queremos que el Callao sea destino turístico. Otro proyecto importante que está sumamente retrasado es el de la línea 12, el metro de Lima. Tenemos que pensar en la extensión de esta línea a través de alimentadores o a través de lo que vamos a proponer oportunamente, técnicamente, además, para que esto, para que nuestros pobladores de Ventanilla, de la parte de Pachacute, etc., puedan también ser favorecidos con estos avances de la línea 2. Ciro Castillo asegura que sus propuestas serán evaluadas por profesionales para presentarlos finalmente ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ahora, es increíble. Realmente, esta vía fue inaugurada en diciembre. Se supone que ya estaba abierta al público y de un momento a otro, pues, no se podía transitar porque no había alumbrado. ¿Qué pasa con Enel? ¿Qué pasa con Enel que no puede cumplir con poner luz a esta vía? Ojalá, ojalá sea muy pronto.